Así, el perro chacalón oro, vaya, vaya Y lo vamos a todo, vamos Todo vale, todo vale, todo vale Todo vale Vaya, vaya, vaya Ataque choque el hueso, ataque choque el hueso Ataque choque el hueso, ataque choque el hueso Ataque choque el hueso, hueso, hueso Sácalo con el cholo Sácalo con el cholo Sácalo con el cholo Sácalo con el cholo Perreo pa' ti perreo 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 Duro, 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 duro.